Ahora puedes ver esto en otros videos en inglés. Visita Plastiverse English y continúe creando tu nueva habilidad. El link en la descripción y en el link en el link en el link en la descripción. ¡Gepa y cidades por tu nueva adquisición! ¡Wow! Entonces, ¿ahora serán estos mis monstruos cantantes, Plasti? Así es, Winnie. Pues por medio de la música, estos seres nos dejarán más que encantados. ¡Gepa y cidades por tu nueva adquisición! Música y sobre todo de monstruos. Así es, Plasti. Pero hola a todos. Yo soy Winnie, el gato monstruoso. Y este será mi sonido para cantar. Claro que sí, Winnie. Pero continuando con este universo, vamos poco a poco. Pues con ayuda de nuestra gran escultora Nessa, este video está lleno de increíbles y afinados monstruos. Comenzando con uno de los primeros, que nos acompañarán en un inicio. Pues este será Mammoth, un monstruo muy peludo, con aspecto blanquecino, que tiene una poderosa voz. Así es, queridos espectadores. Pues se dice que estos talentosos monstruos llegaron del cosmos gracias a un grupo de 12 seres llamados Los Celestiales, quienes transformaron este universo de ser silencioso y vacío a uno lleno de alegría y vida. Con mucha música, por supuesto. Es aquí donde cada celestial empezó a crear sus propios monstruos, ya que cada uno de ellos representa un mes del año y tienen sus propios elementos. Eso sí que es interesante, pero el celestial que representa el invierno y el frío, el llamado Glacier, ha creado a su primer cantante, el cual ahora conocemos como Mammoth, el cual está inspirado en el ya extinto animal conocido como los Mammoth, los cuales eran grandes e imponentes elefantes muy lanudos, pero también se parece un poco a un yeti. Es por esto que la criatura es bastante resistente al frío y tiene un gran y blanco pelaje, pero además es uno de los seres más sonrientes y felices, pues está lleno de vida y con ganas de cantar. Y es que su voz es única, pues este monstruo será nuestro bajo cantante, ya que sus tonos son muy graves y poderosos. Además, como dato curioso, el Mammoth es una de las mascotas del juego, ya que aparece en casi todas las islas y tiene incontables combinaciones, estilos y formas de ser utilizado. ¡Es increíble! ¡Pero también no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, donde ya están disponibles más videos de Garden of Bambam y otros juegos más, los cuales aún no has visto y son muy inquietantes! Pero si vas por ahí, comenta a Winnie, el gato amarillo y el emoji de un gato, para que así Plast y yo te mandemos un saludo. El link de la página está en la descripción y comentario fijado. ¡Sí! Ahora que ya tenemos un poderoso bajo en nuestro equipo, es momento de agregar algo de ritmo. Por eso ha llegado el momento de crear al encargado de hacernos mover el cuerpo. Así es, se trata de Pierche, una roca con manos y pies muy divertida que está lista para seguir el ritmo. Y es que su sonido de tambor queda perfecto con la voz de nuestro anterior monstruo. Y es que, gracias que es una roca conectada a la tierra, sus golpes resuenan en toda la isla. ¡Wow! ¡Eso es genial! Esta amigable roca tiene un par de ojos y una gran mandíbula. Aunque lo que más destaca es que posee un par de manos y pies con tres dedos cada uno, los cuales usa para desplazarse y también tocar su cabeza, como si se tratara de un tambor, para crear pegajosos ritmos. Pero además, este rítmico monstruo fue creado por el celestial conocido como Tord, el cual es una gran tortuga que cuenta con un tambor colgando de su cuello y un caparazón de roca. Pues este celestial fue el encargado de crear a los monstruos de roca y dar esa vida de continuar con su gran ritmo de tambor a lo largo de todo el universo. Gracias a esto, Pierche es un monstruo que tiene la habilidad de hacer sonar su cabeza en cualquier parte del mundo como un tambor, ya que su sonido está conectado a la tierra, la cual hace vibrar llevando la alegría de su ritmo a cada esquina. Aunque esperemos que no termine con dolor de cabeza por tantos golpes. Es momento de conocer a nuestra tercera escultura monstruosa, y es que los sonidos ya van tomando mucho más sentido, por lo que ahora crearemos a Vos, un peludo monstruo sin ojos. Pero antes de continuar, recuerden dejar su épico like y suscribirse al canal si quieren ver una segunda parte de estos monstruos. Y ahora te vas a sorprender, pues Vos es uno de los monstruos que no fueron creados por los celestiales. Verás, cuando los monstruos principales empezaron a habitar este universo y a entonar sus melodías, todo a su alrededor se transformó en un lugar maravilloso, pues ahora este era su nuevo hogar, haciendo que los monstruos resonaran entre ellos, y gracias a que unieron sus ritmos y almas empezaron a crear nuevos monstruos. Y gracias a esto nació Vos, el cual es una combinación entre Mammoth y Touyamer, el cual es una especie de medusa con dedos gordos, en lugar de tentáculos. Sin embargo, Vos nace de la combinación de un monstruo elemental de frío, con uno de agua, por lo que suavidad es mantener líquido en su cuerpo para preservar la energía, y resistir el gran frío. Pero además de esto, le da vida de tener una voz con tonos muy agudos, y así sus coros son mucho más angelicales. En cuanto a su apariencia, este monstruo es una tierna bola de pelo rosada, y aunque no tiene ojos, posee una gran boca con dientes, así como una enorme lengua y un pelaje que actúa como órgano sensorial, por lo que puede sentir el ritmo de sus compañeros, y así acompañarlos con su inigualable voz. ¡Oh, qué curioso es Vos! La primavera ha llegado, y las flores comienzan a florecer, el momento perfecto para que las plantas hagan su aparición, así que ahora crearemos a la planta regordeta conocida como Tiesto Panza. Pero no olvides comentar cuál es tu monstruo favorito, y cuál otro te gustaría que hiciéramos. Mi favorito sin duda alguna es Vos, es muy adorable y peludo. ¡Claro que sí, Willy! Pero ahora continuando con el siguiente monstruo, este viene de uno de los celestiales más coloridos, mejor conocido como Blasum, el cual es un ave con forma y cabeza de flor. Se dice que este monstruo celestial llena el universo de vida con sus plantas, creando así diferentes criaturas que poblarían las islas, para darles mucho color y diversión. El problema es que Blasum se emocionó bastante, por lo que ahora existen muchos Tiesto Panza. Exactamente, Plasti, pues este monstruo suele invadir el espacio personal de los demás en las islas. Además, esta planta, al igual que su amigo el mamut, es una criatura que aparece en casi todas las islas sin importar el clima. Realmente le gusta ser el centro de atención. Aunque a pesar de esto, es una planta muy amigable y divertida, la cual cuenta con un par de bocas y cabezas sin ojos, como si fueran las flores de su tallo, pues su nombre viene de su característica más notoria. Así es, estamos hablando de su gran estómago, con un gracioso ombligo, y por debajo una maceta, pues el sonido de esta planta es único, y puede acompañar muy bien a los demás monstruos, para crear épicos ritmos. Aunque está un poquito pasada de peso, pues su maceta está a punto de romperse. ¡Jajajaja! 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 Se acerca el final de este rítmico video, pero no nos podemos ir sin antes crear, a uno de los monstruos más queridos de todo el juego, los cuales son llamados como Deepsters. Los Deepsters son criaturas bastante únicas, pues no fueron creados por los celestiales, y lo más curioso es que son su propio elemento, es decir, son parte del elemento Deepster. Se dice que estos monstruos fueron creados de la música producida por todos los monstruos, pues sus almas residían en el centro del universo, pero una vez que empezaron a resonar los ritmos en las islas, estas criaturas surgieron de la tierra, y se unieron a la gran fiesta. El primero en surgir fue el Deepster Azul, el cual tiene un particular brillo en sus ojos, y una enorme sonrisa, demostrando lo feliz que está por escuchar la música. Además cuenta con un ajo en su cabeza, pues este amigable monstruo representa la nota Do, pues cada uno de los Deepsters tiene su propia nota en particular. Así es, y junto a sus amigos pueden llegar a crear escalas musicales, o incluso toda una composición completa como esta. ¡Es increíble! Y es por esto que ahora estamos creando a nuestro segundo Deepster, el cual acompañará al primero. Este será el naranja, el cual es identificado con la nota Re. Además tiene unas marcas muy tropicales en su cuerpo, y unas cuantas hojas verdes adornando su cabeza, incluso pareciera ser una zanahoria. Y como lo habremos imaginado, existen 5 más de estos adorables amigos, los cuales representan las demás notas musicales. Pero además, como dato curioso, los Deepsters no pueden ser creados por la combinación de dos monstruos, sino que únicamente se obtienen por el poder de la música y la amistad. Así que deberás visitar la isla de unos cuantos amigos, para así poder desbloquearlos. Así es, y te aseguro que valdrá la pena, solo mira a esa tierna carita. ¡Jajaja! 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 Así que no olvides dejar tu gato un like y suscribirte si te ha gustado. Pero también te dejamos estos dos videos de acá, los cuales son muy épicos e interesantes. Pero sobre todo, continúa creando tu nueva habilidad.